Bienvenidos, este día estoy desde mi teléfono y quiero darles un consejo de una app que es de Santillana donde podremos vincular el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store, abrimos y colocar en este apartado Pupitre. Yo lo tengo. Ahí está, Pupitre es de Santillana y es totalmente gratis. Ya lo tengo instalado, me voy a ir por acá y desde aquí lo voy a abrir. Ya estoy dentro de la aplicación. Vamos a bajar un poco el volumen. ¿Qué encuentro en Pupitre? Pues encuentro libros y estos libros me van a permitir actividades ludicas para mis niños. Vamos a ir y seleccionamos librería. Puedo encontrar de acuerdo a las edades de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, vacaciones y destacados. Yo ya tengo algunos colocados. Por acá puedo predeterminar el que yo deseo. Por ejemplo, si coloco la granja, ¿qué tengo que hacer? Después, descargar. Y damos clic en descargar y ya se comienza a seleccionar el libro que necesito para mi niño o mi niña. Ya que lo he seleccionado, es así como lo voy a trasladar directamente a mis libros. Ya aquí ya lo puedo comenzar a utilizar. Y este es un tomo muy grande donde yo puedo comenzar a explorar cada uno de ellos. Por ejemplo, abrimos uno de ellos. Muy bien, por acá tenemos... Vamos a dar un poquito de audio. Y me está pidiendo que coloree la escena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Selecciono, quito y ya comienzo con el coloreo. Lo primero que tendría que hacer es escoger el color, ¿verdad? Específico. Podemos dar indicaciones y comienzo a realizarlo. Esto es parte. Podemos encerrar. Podemos también borrar. Aquí, pues ya coloco todo lo que he seleccionado en el basurero. Esto es para darle un refuerzo a la motricidad fina. Nos va calificando de acuerdo a los avances que tienen nuestros niños. Y así, pues al final, cuando ya hemos elaborado cada uno de estos apartados, pues aquí aparecerían como los premios o los stickers que vamos a tener de esta app. Es totalmente lúdico y muy fácil de crear, pues mucho aprendizaje. Ya en mis cuadernos ya tengo lo que yo he descargado. Acá tengo la granja y yo ya había descargado uno de los números. Esta app es muy singular, totalmente adecuada para las edades. Tengo la sección de recreo también. Acá es algo libre donde el niño puede expresar, pues, todo lo que él desee, ¿verdad? Acá ya sin un patrón podemos hacer refuerzo de letras, si así lo quisiéramos, de números, todo lo que nosotros deseamos. Así es que podemos ir seleccionando. Acá borramos y así sucesivamente. Este es el consejo de esta semana. Espero sea muy útil. Gracias. Gracias.